Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. La tristeza de Shakira tras ruptura con Piqué, según reveló Carlos Vives. La artista estaría viviendo un momento muy difícil, según contó el cantante colombiano y amigo de Shakira. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. La actualidad de Shakira, diferente a lo que se pensaba en los fans, es muy distinta. Tras sacar canciones que se volvieron virales, la ruptura con Gerard Piqué habría afectado más de lo que se piensa a la artista colombiana, quien no vive un buen momento personal. Carlos Vives, en España, mencionó que la cantante tiene una gran tristeza y que es un episodio difícil para esta mujer. Shakira, el apodo que le tenían los amigos de Piqué. Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso, estoy triste. Sí, definitivamente, si la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil, dijo. Y, además, habló sobre Gerard Piqué, la expareja de la artista colombiana y quien también ha estado en el ojo del huracán por los diferentes rumores. Sí lo conocí. Una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre fue muy especial. Como queremos mucho a Chucky, él siempre fue muy de frente conmigo, contó. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias! ¡Gracias!